El contenido de este video se realiza con fines educativos, informativos y éticos. No me hago responsable del mal uso que puedan darle. Hello hackers y futuros hackers. En esta ocasión vamos a estar resolviendo el cuarto ejercicio de la categoría de Cross-Side Scripting o XSS. Este laboratorio tiene como nombre XSS basado en el DUN utilizando la propiedad de InnerHTML. Sin embargo, antes de hacer el despliegue, creo que es conveniente explicar qué es InnerHTML. Y para ello voy a estar utilizando el siguiente recurso y el enlace de este recurso lo voy a dejar en la descripción de este video. Vamos a darle ver ejemplo y esto nos va a llevar a este editor. Aquí estamos viendo código HTML. Vamos a enfocarnos en el JavaScript que se encuentra dentro de las etiquetas de script. Aquí podemos ver una variable que se llama HTML. Y lo interesante es que se está utilizando document.getElementById. Que esto en pocas palabras significa seleccioname dentro del DUM el elemento que tenga el ID MIP. ¿Cuál es el elemento que tiene la palabra MIP dentro de todo este HTML? Sería esta etiqueta de P que es un párrafo. Y aquí estamos utilizando la propiedad que queremos aprender en el día de hoy que es InnerHTML. Que vendría siendo todo lo que está dentro de esta etiqueta de P con el ID MIP. Es decir, todo esto es equivalente a yo soy un párrafo. Todo lo que está dentro de las etiquetas. Y esto está encapsulado en la palabra HTML. Después vemos una segunda línea de JavaScript que selecciona el elemento con la palabra DEMO. El elemento con la palabra DEMO también es un párrafo, pero está vacío. Y con la propiedad de InnerHTML lo que se está haciendo es reemplazar. En este caso estábamos seleccionando todo lo que estaba dentro. Ahora lo que vamos a hacer con la propiedad de InnerHTML es reemplazar todo lo que está dentro de DEMO con todo lo que tiene la variable HTML. En pocas palabras, yo soy un párrafo es igual a esto. Y eso está encapsulado en la variable HTML. Y después de seleccionar el elemento con ID DEMO, vamos a reemplazar su contenido con InnerHTML, igualándolo a la variable previa que vendría siendo yo soy un párrafo. En pocas palabras, esto se va a repetir dos veces. Como así, vemos aquí, yo soy un párrafo, yo soy un párrafo. Vamos a colocarle aquí otro texto. Hola, ¿cómo estás? Y vemos que efectivamente se reemplaza. Entonces aquí podemos entender un poco acerca de esta propiedad de InnerHTML. Y ahora sí vamos a continuar con el despliegue de nuestro laboratorio. Y después del despliegue de la aplicación o del laboratorio, vamos a estar haciendo un análisis de vulnerabilidades sobre una página web de tipo blog. Este blog tiene varios artículos y también hay un formulario que nos va a permitir buscar dentro de estos artículos por medio de una palabra clave. Yo podría tratar de buscar utilizando esta palabra. Y aquí me va a retornar los artículos que tienen esa palabra dentro del artículo. Como siempre les he mencionado, hay que revisar siempre el código fuente de las aplicaciones web. Vamos a darle clic derecho, ver código fuente. Y aquí podemos ver todo el código HTML, JavaScript y CSS. Vamos a enfocarnos en el código JavaScript que se encuentra dentro de las etiquetas script. En este caso, este sería el código que está netamente en esta aplicación. Aunque quizás hay otros códigos JavaScript que pueden ser llamados de la siguiente manera, utilizando el parámetro CRC. Vamos a enfocarnos en este que se encuentra aquí. Y aquí podemos ver una función que tiene este nombre, que tiene el parámetro query. Y aquí se está buscando o se está seleccionando el elemento por medio del ID que tenga la palabra searchMessage. Nosotros podríamos buscar esto y vemos que es este spam que estoy señalando en pantalla. Si nosotros queremos buscarlo de manera visual, podríamos darle clic derecho, inspeccionar, control F y buscamos aquí el ID que está seleccionando ese código de JavaScript. Que en este caso sería esto que está dentro de estas comillas. Ahora, eso quiere decir que esta sesión de código está seleccionando todo lo que está dentro de esa etiqueta de spam. Que es una etiqueta que sirve para imprimir texto. Y lo está igualando a query. ¿Y qué es query? Query está dentro del parámetro de la función. Y posteriormente podemos ver que hay una variable que llama a query o que le asigna a query todo lo que yo busque en el campo de search. Y si buscamos aquí el campo de search, vamos a analizar que efectivamente el elemento que tiene el nombre search vendría siendo este input. Es decir, lo que guardemos aquí o lo que enviemos acá se va a estar imprimiendo dentro de estas comillas simples. Por lo tanto, nosotros podríamos tratar de hacer una inyección simple con la vieja confiable o con las etiquetas que explicamos en el primer video que sería script alert 2023. Le damos a buscar y qué interesante que no se desplegó la alerta. ¿Será que no es vulnerable? Vamos a darle clic derecho aquí a este ID porque sabemos que este spam es el que se encarga de desplegar el contenido. Y vean que aparentemente sí debería ser vulnerable porque sí se está viendo las etiquetas de script. Sin embargo, no se está desplegando. Esto podría indicar de que aunque la vulnerabilidad está, no estamos utilizando el payload adecuado. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Para hacer inyecciones de XSS no siempre vamos a tener que utilizar las etiquetas de script. Hay muchas maneras de llamar código JavaScript utilizando etiquetas de HTML. En uno de los videos de la categoría de Crossfire Scripting mostramos cómo podríamos desplegar código JavaScript utilizando la etiqueta SVG. Ahora vamos a hacerlo con otra etiqueta que es una etiqueta muy interesante, que es la etiqueta IMG. La cual se encarga de encapsular una imagen dentro del aplicativo web. Si nosotros buscamos la etiqueta IMG tag HTML vamos a ver que dentro de esta etiqueta hay varios atributos que podríamos utilizar. Uno de estos atributos que casi siempre se especifica es el CRC, que sirve para especificar dónde está la imagen. Sin embargo, hay un atributo muy interesante de HTML que puede ser utilizado en varias etiquetas que se llama ONERROR. Que más allá de una etiqueta o un atributo es un evento. Este evento en JavaScript significa que si sucede un error, en este caso con esta imagen tratando de buscar este recurso, me ejecute la función. Y yo aquí podría colocar una función o podría colocar código JavaScript. Es una etiqueta muy poderosa para nosotros los ethical hackers. Por lo tanto, vamos a utilizar esa explicación previa con este payload. En donde está diciendo, búscame la imagen 1. Probablemente la imagen 1 no está. Pero si quieren ser más recursivos, podríamos colocar aquí 2023. Así todo este número que sé que no va a existir. Y que es un recurso de un nombre inexistente. Y vamos a decirle, si sucede un error, me despliegas el número 2023. Como yo sé que este recurso no existe porque es un número que me acabo de inventar aquí con ustedes. Yo sé que se va a desplegar el error. ¿Y qué va a desplegar el error? Código JavaScript controlado por el atacante. Que en este caso es una alerta que muestra el número 2023. Vamos a darle en buscar. Y efectivamente me despliega la alerta. En este punto puedo afirmar que he ejecutado código JavaScript o tengo la vulnerabilidad de XSS sobre la aplicación web de manera exitosa. Y ya para finalizar me gustaría recomendarles que al haber tantas etiquetas de HTML que nos pueden servir para este tipo de escenarios. Es recomendable quizás utilizar un intruder de bullshit que más adelante vamos a estar involucrándonos con esta funcionalidad. Para enviar múltiples peticiones de manera automatizada basándonos en un diccionario que ya tiene todas estas payloads o cargas útiles que son conocidas para hacer estos tipos de ataques. Y eso es todo para nuestro video del día de hoy. Asegúrate de suscribirte para recibir actualizaciones sobre nuestra serie de videos. Y descubre cómo puedes mejorar tus habilidades de pentesting con los laboratorios gratuitos de Paul Schreiber. Hasta la próxima. ¡Gracias!